Bienvenidos amigos del canal, Adara y Rodri siguen derrocheando amor por las redes sociales y ese espejito que tanto está enseñando para hacerse 17 millones de fotos a Adara no solamente es para hacerse fotos sino también para hacer comentarios y para que Rodri lo responda. En este caso Adara Molinero escribe, están las personas que nos cambian la vida, las que nos hacen aprender, las que borrarías del pasado, las que agarrarías con fuerza para que no se vayan nunca y en respuesta Rodri fuerte de que dice también están las personas que se duermen en un minuto en cuanto se tumban en la cama y apoyan la cabeza. En fin, estos son los comentarios que he encontrado en las redes sociales sobre ellos, no son muy dados a cruzarse comentarios y subir muchas fotos pero bueno, poquito a poco pues ya si van vendiendo su romance. Así que nada amigos, hasta aquí el vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García YouTube